Es así, Eduardo Agostino, Secretario de Salud. Buen día. Buen día, muchas gracias por el contacto. ¿Cómo andan? Bien, bien. Bueno, siempre vemos que salen para un lado o para el otro, lamentablemente ante la emergencia, y veo distintas unidades, pero nunca me puse a contarlas, nunca he tenido la posibilidad de traerlas a todas en línea, como vemos así en la foto. ¿Hay 11 unidades disponibles en este momento, efectivas? Exactamente. Los móviles que vienen siempre a progresión de los ánimos mediante convenios. Arrancaron con dos, te diría hace cuatro años más o menos, cinco años. Ya en pandemia vinieron cuatro, donde se apostaban cada uno en los extremos de nuestro partido, en la frontera y en Cariló. Después se hizo una base en Muje y el Mar. Otra itinerante para todo lo que era la parte de, más que nada, derivaciones de emergencia. Estamos hablando de convenios con el Ministerio de Salud de la Provincia, ¿no? Sí. Y este año la novedad, de alguna manera, es que las ambulancias de los extremos del partido eran más que nada de rescate, no eran de traslado. Claro. Entonces, no solamente vinieron para nuevas, con todo el equipamiento para hacer el traslado hacia el hospital. O sea, nosotros, el recurso tan finito que tenemos como municipalidad en ese sentido se optimiza muchísimo, sino que agregaron una tercera ambulancia 4x4. Entonces, totalmente equipada. Así que, de vuelta, no solamente vino una ambulancia más de las que habían venido el año pasado, sino que cambiaron el equipamiento y la prestación. Y, a su vez, también, en esto de, ya hace varios años que nos conocemos con la gente que viene, y te diría, gracias a muchas gestiones, siguen eligiendo a Pinamar, porque, así como hay otras, en otros ámbitos, eligen Pinamar para venir a vivir o para venir a trabajar. Esta gente que está 15 días, porque son equipos que van cambiando 15 días hasta el 1 de marzo, elige Pinamar para venir a trabajar, porque hay otros lugares donde... Pero eligen, decimos, ¿eso se puede adoptar? ¿Porque son personal de la provincia? Exactamente. Sí, en la normalidad, uno se ofrece para hacer estos operativos. Mucho, yo lo he hecho algunos años también, cuando hacía guardias, así que... Pero te encerrás 15 días. Ahora depende cuáles son las, de alguna manera, las tentaciones que uno tiene para ir a trabajar a un lugar a otro. Y lo que te digo, esto de que varios años permanece el mismo equipo de emergencias de la Secretaría de Salud, hace que la logística, el conocimiento, los contactos, no sé, la confianza, leo oroso la cabeza con todo esto, hace muchos años, además jefe de bomberos, hace que hoy, por ejemplo, directamente hay un accidente y se pasen por WhatsApp mientras se está hablando con la persona a dónde está sucediendo el hecho y nos lo cubren ellos. Entonces, o nos lo cubren o van en apoyo. Entonces eso, de vuelta, nada, no se consigue fácilmente. Claro, no, no. Ojalá vengan, y que se entienda esto, que vengan a pasear y a tomar sol. Claro, eso es de hablar. O sea, que no tengan laburo. Siempre, por supuesto, en estado de alerta, ¿no? Sí, por supuesto, vigilando, pero que no tengan laburo. Lamentablemente, Julio, no es así. Claro, ¿cómo venimos hasta ahora, Eduardo? Bueno, mirá, la verdad, ejemplar por ahora, si bien también vemos un montón también de gente de seguridad y demás, y también cambió la cultura del triciclo, del cuatriciclo, de los mecanismos de seguridad. O sea, si bien seguimos viendo gente trastornada que se quiere... Se quiere suicidar. Sí, sí, es un suicidio crónico. Bueno, pero si bien seguimos viendo eso, por ahora venimos bien. No hubo que lamentar por ahora ninguna víctima. Bueno, es que en todos los aspectos también se han coordinado estructuras municipales. El control de los accesos y egresos de la playa, eso también es muy importante. Por eso sí, sí, digo que... Que se sientan controlados, ¿no? Como todo, cuando uno va... Sabemos que somos uno de los únicos municipios donde lo pueden hacer con tanta libertad. El problema que, como sabemos también, que cuando nos dan mucha libertad la utilizamos mal. Pero bueno, creo que ya la gente sentó cabeza y también, de vuelta, que cambió esta cultura. Los UTB tienen otro grado de seguridad y eso hace también que los accidentes no sean tan graves. Bueno, ¿cómo estamos en líneas generales en el hospital con el resto de la salud? Con lo que ataña a la población permanente de Pinamar. Bien, una pregunta bastante abarcativa. Podríamos hacer... Si querés hacemos una... No, ya no, porque el nivel de complejidad que tiene la administración de los recursos, de cualquier recurso, y encima de recursos de salud, y encima en una ciudad de mayor crecimiento demográfico del país, y encima en un contexto nacional y provincial en el que estamos en este momento, extremadamente complejo. Si querés que te la haga... ¿Cómo estamos? Con una complejidad de minuto a minuto de un montón de cuestiones que no solamente muchas veces es económica, que es probablemente el flagelo más grande que estamos atravesando, sino también de insumos que no están, que los proveedores no... Ni siquiera los proveedores lo tienen, y si lo tienen, piden de alguna manera lo que hoy le puede pedir a cualquier persona, che, pagame por adelantado para que te lo entregue, y eso sabemos que por ley no puede suceder, y si sucede tiene que... O sea, hay necesidades y lo tenemos que hacer de alguna manera. Pero bueno, te diría en este momento con una estrategia de supervivencia, con la cooperadora, con la fundación, con un montón de aportes también desde el punto de vista de la comunidad para agrandar la sala de pediatría, agrandar la sala de espera de la guardia, que es el lugar por ahí de mayor temperatura, y por ahora, con enero y febrero, en una merma en la caída de la demanda de la gente a los consultorios, que sabemos que va a explotar, porque las obras sociales, las prepagas se fueron por las nubes, y además a los profesionales no se les fue por las nubes los valores de la consulta, por ende, muy poca gente, muy pocos profesionales están atendiendo de forma con obras sociales, y eso recae todo en el sistema público. Y el sistema privado, que ya hoy no le podés ni siquiera pedir que piense en crecer en complejidad, independientemente de estos aumentos a las prepagas y obras sociales, sino que estamos con la lógica de que los convenios tienen que ser públicos o privados, y que entre ambos hay que pergeniar para que la calidad de la... O sea, para aumentar la capacidad de respuesta, de complejidad. Nunca hemos salido de tener este tipo de transiciones que decimos, bueno, será hasta que pase, hasta que pase, pero parece como que cada día se va pronunciando más, ¿no? Sí, sí, y cada vez es más inviable por la complejidad de... Porque vos decís, bueno, che, estábamos pensando en hacer pabellones donde se puedan tener diferentes espacios con diferentes servicios de diferentes complejidades, donde la facturación se la lleve el privado y el Estado pueda... Y de eso... ¿Y qué hay de los lugares de ampliación que se habían planeado, como el caso del área que está ya habilitada, en Intermédanos? Eso está, mirá, estoy en este momento acá, tenemos el vacunatorio, que lo sacamos de ahí de la isla, de ahí del hospital, tenemos consultorios todos los días de medicina general, de psicología, de esta medicina laboral, ahora está la IPS de la municipalidad, está todo el área de estadística, de epidemiología, parte de lo que es compras, y recupero de la Secretaría de Salud, está docencia e investigación... ¿Ese lugar necesita una especie de habilitación del Ministerio de Salud? Ya está habilitado, y el año que viene entró ya en la coparticipación. En agosto de este año, presentamos todos los papás, o sea, nos aprobaron toda la... El año pasado sería, ¿no, Eduardo? Perdón, sí, gracias. Ya entré para este 2024. Claro. Sí, la capacidad que entre la habilitación para el 2024, quiere decir que lo vamos a ver, sí, vamos a ver las consultas ahí, esta fórmula polinómica de la bendita coparticipación, una son los establecimientos de salud sin internación, lo cual nos ingresó el último mes 13 millones de pesos por cada centro de salud sin internación, la importancia, ¿no?, de habilitar todo, y la otra es las consultas, la coparticipación de las consultas, que se lleva un 25% de ese 37% que viene en coparticipación al sector salud, ya las podemos... O sea, ya estamos habilitados para hacerlas dentro de este centro de salud nuevo. Bien, perfecto. Eduardo, no te robamos más tiempo. Gracias. Muy bien. Gracias por estos datitos, ¿eh? Por favor, cuando quieras. Gracias.